qué curiosa vitrina hay aquí coro madrigalista claro es un espejo que ahora mismo refleja refleja la pared de enfrente bueno aquí a mano izquierda es el museo del carnaval y entramos digamos en lo que es la calle eminentemente cultural de de santiago de cuba a la izquierda el museo del carnaval que ya en su día creo que visitamos saben que el carnaval aquí de santiago se celebra en torno al 25 son las fiestas mayores de santiago de santiago de cuba son en torno a las fiestas de santiago y esta es la calle heredía enfrente el patio artex donde en condiciones normales ahora mismo estaría sonando son pero como decíamos están suspendidas todas las actividades y vamos a salir entonces a céspedes paseando ya por la calle por la calle heredía y esta es la sede de la unidad unión nacional de escritores y esta es la sede de la unidad unión nacional de escritores y artistas cubanos bien esta es la como decíamos la sede de la unión nacional de escritores y artistas donde aún en la ventana se mantiene el festival de la trova el cartel del festival que por desgracia pues este año pues ha habido que aplazarlo hola hola aquí la sede de la asociación cubana de artistas artesanos y artistas vamos a cruzar donde se puede adquirir distintas muestras de artesanía o bien también en el restaurante que hay al fondo en el patio acá comer o penar seguimos caminando aquí nos encontramos enfrente con la biblioteca elvira capé que es donde se iba a celebrar el evento teórico del festival y que el año que viene pues era Dios lo quiera pues la sede del festival y bueno enfrente elementos musicales y la clave sonando de fondo nunca falte aquí trabajando la madera artesanos y llegamos así hasta la hasta la casa que fue del poeta insigne poeta nacional cubano José María Heredia hermosa casa colonial con un bonito patio también sede de la peña de Gisela G y nos acercamos hacia la casa de la trova que aquí a mano derecha es un restaurante un paladar el holandés aquí la antigua casa del queso hoy en día en bar los bohemios y la casa de la trova que está también cerrada en estos días bueno la trovita está abierta pero sin ninguna actividad vamos a aprovechar de todas formas para entrar y aunque ya muchas veces la hemos visto hola ya el otro día la veíamos a ella cantando y bueno la trovita de Santiago de Cuba que estos días pues no tiene actividad pero que seguro que en la visita que ustedes hagan a Santiago van a encontrar aquí lo mejor de lo mejor de la música y posiblemente pues a esta joven cantante que se llama Rosa como Rosa Reina Rosa que ya el otro día pues la escuchamos cantar una defensora de la música cubana de la música tradicional de los jóvenes para que nunca muera ahí está los inmortales Virgilio el creador, el inspirador de esta casa de la trova y también aquí un cuadro de Pepe Sánchez inspirador, creador del primer bolero 1883 tristezas y vamos a seguir con nuestro paseo este es un lugar muy especial, muy hermoso también es una casa de cultura Frank Pais que está aquí mismo y que siempre y siempre tiene muchísimas actividades para los niños fundamentalmente aquí aprenden danza, aprenden teatro y que lógicamente hoy por hoy está todo suspendido por la famosa pandemia pero este es un lugar de verdad muy recomendable para que ustedes vengan y disfruten sobre todo de cómo los niños aprenden a bailar y aprenden a cantar incluso también es la sede de una peña de danzón creo que son los jueves cuando aquí se reúnen los danzoneros porque también el danzón sigue vivo en Santiago de Cuba aunque entre los mayores lógicamente aquí no se olviden de este lugar justo al lado de la casa de la trova vamos a asomarnos en una antigua casa colonial y vamos hacia el parque Céspedes todos los lugares vemos para desinfectarse las manos las personas que lleguen antes de de interaccionar y esta es nuestra mano derecha el hotel Casa Granda un hotel cuatro estrellas situado en lo mejor de lo mejor de Santiago de Cuba bueno es mi casa o ha sido mi casa hasta que de pronto si Dios quiere pues ya me traslade a a mi casa real pero mientras tanto aquí estamos y aquí nos defendemos de lo que en España está está pasando esa tremenda pandemia que afortunadamente aquí en Santiago de Cuba aún no ha llegado la tercera ventana es la mía como pueden comprobar un auténtico lujo tropical nunca mejor dicho poder despertarse cada día en esta magnífica instalación con más de 100 años y no crean no crean que uno tiene mucho posible pero bueno trabajó durante muchos años en su vida y ahora pues el mes o los dos meses que disfruto en mi pueblo de Santiago de Cuba pues me gusta disfrutarlo aquí hasta que como digo ya me trasladé a a la habitación que unos buenos amigos con mucho trabajo pues están levantando en su placa pero oiganme saben lo que en temporada normal cuesta una habitación individual 47 euros con el desayuno incluido y un desayuno pantaragruélico busquen les voy a dar una dirección web que es que mi es yo no eso